Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la escudería Mercedes-Benz porque el equipo Mercedes-Benz y la marca petrolera Malaya Petronas renuevan su unión hasta la temporada 2026 Fórmula 1 y bueno, como sabemos la escuadra alemana y la empresa petrolera Malaya anuncian su ampliación y van a desarrollar el nuevo combustible de los motores de la unidad de potencia de la Fórmula 1 de la temporada 1026 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, lo que funciona nunca hay que tocarlo el binomio entre Mercedes-Benz y Petronas es éxito asegurado y bueno, el equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1 renueva su alianza con el gigante petrolero Malaya a largo plazo, lo que incluye el desarrollo del combustible totalmente sustentable que va a llegar a partir de la temporada 2026 con el cambio de la unidad de potencia bueno, juntos unidos son un matrimonio que llevan desde el año 2010 precisamente en el que el año en que la marca Mercedes-Benz decidió regresar al mundial de Fórmula 1 y bueno, casi 13 temporadas después obtuvieron 8 campeonatos de constructores y 115 triunfos y bueno, y seguirá más allá del mandato de hoy en día como mínimo hasta la temporada 2026 bueno, Toto Wolf entusiasmado con esta ampliación, esto fue lo que él dijo hoy estamos haciendo algo bastante inusual al anunciar una asociación que no comenzará hasta dentro de 4 años eso explicó el jefe del equipo con cuartel central domicilado en Brackley a lo que añadió que todavía sí es un mensaje condundente para el equipo alemán y el gigante malayo petrolero y bueno, este es un mensaje importante nuestro equipo y Petronas ya no son solo socios, somos una familia y seremos un equipo durante muchos años eso fue lo que él agregó y bueno, con la extensión de contrato tanto Mercedes-Benz como Petronas marcan su compromiso con un futuro más sostenible la determinación de dominar el nuevo desafío técnico que representa la regulación de unidad de potencia de la temporada 2026, bueno, quieren volver a sorprender a todos igual que lo hicieron en la temporada 1014 con el nacimiento de la era híbrida y bueno, esto asegura el mismísimo austriaco a partir de 2026 el combustible sostenible y avanzado estará en el corazón del rendimiento y esto nos brinda una oportunidad fantástica para mostrar nuestra experiencia en esta área lo esperamos, bueno dejar huella en la Fórmula 1 del futuro y marcar territorio esto fue lo que el mismo explicó estamos emocionados de mirar hacia el futuro junto a Petronas con la misión de volver a establecer el punto de referencia a través de nuestro desempeño en la pista y siendo pioneros en la transición de un equipo deportivo global a un futuro neutral en carbono de cara al año 2026 la Fórmula 1 asumió un gran desafío el objetivo de la electrificación del 50% del tren motriz y el desarrollo de combustibles 100% avanzados y sostenibles relevantes para la ruta las nuevas reglas requieren soluciones innovadoras bueno, por su lado, Datuk Sassali Hamza vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de Petronas Downstrip dice que esta vinculación demuestra la capacidad que tienen para poder construir este tipo de combustibles y bueno, esto fue lo que el mismo manifestó con nuestra asociación Petronas tiene la capacidad, la capacidad y la tecnología para fabricar y entregar combustible 100% avanzado y sostenible para la próxima generación de unidades de energía a la perfección bueno, ya estamos en el proceso de desarrollar una biorefinería completamente nueva procesar y suministrar combustible de aviación sostenible en nuestras instalaciones como una opción más limpia y viable para que las aeronaves respalden las necesidades de la industria de la aviación eso agrega al mismísimo Datuk y bueno, sin embargo, también tendrá la flexibilidad de producir aceite vegetal hidrogenado para vehículos de ciudad trenes a diésel y transporte marítimo al igual que los productos de gasolina que pueden usarse para los vehículos de ciudad y bueno, esta unión dio éxito asegurado en el pasado y ya pone la primera piedra del que puede venir de cara al futuro y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao